1, 2, 3, te miro y me encuentro otra vez Ella es Abril, artista barranqueña de pura cepa que hoy hace el lanzamiento de su sencillo discográfico Un Shot producción grabada con artistas internacionales en la ciudad de Miami Estamos de promoción por el lanzamiento de Un Shot, mi nuevo sencillo y bueno, acá los vengo a presentar a los medios de Barranca, a ver mi hija de mi tierra Bueno, este sencillo se hizo con mucho amor, mucha dedicación, estoy incursionando en el género pop urbano y se hizo con una casa disquera llamada Codiscos, una de las más importantes en Colombia Es un sencillo hecho con el alma, es una recopilación de experiencias y nada, espero que les encante Sueña con llegar a los corazones de todos los colombianos con esta producción musical de género urbano que fue hecha para el público según la artista con el alma Para mi gente de Barranca, no, o sea, de verdad, muchas, muchas gracias me siento muy feliz de estar acá en mi tierra es para mí algo muy importante venir acá y mostrarles mi proyecto porque ustedes han sido parte de la evolución de un artista como la que soy ahora y gracias por apoyarme, gracias porque en serio siento el apoyo de muchas personas de acá de Barranca Bermeja Abril es hija de músico barranqueño, lleva el amor por el arte en la sangre Creo que cada artista quiere definir su identidad independientemente de las raíces que tenga Mi papá, para los que no lo saben, es Julio Martín Peña, él es de la Orquesta Terranova y él está guiado en la línea tropical yo decidí apostarle a lo que se está haciendo ahora, que es más lo urbano ha sido un cambio total del género, pero yo quiero darle una nueva proyección que es recuperar todo lo que se ha perdido así que es como un reggaetón con buena letra a eso le estoy apostando esa artista está trabajando con una de las mejores casas discográficas del país